Viquilación de inmediato. Continuaremos con las preguntas al testigo de la defensa. ¡Oye, alto! Solo busco los canales con cosas mejores. Tienes acaparadores de empeños, esposas del pantano, acaparadores de almacenaje, esposas del pantano enojadas, acaparadores de almacenaje de pantano... ¡Zumo! Pon la pantalla completa, no puedo ver. Colorear justo aquí. Entonces este tipo es el mismo de antes, ¿cierto? Es el testigo clave. ¿Y él es el que quiere construir la fábrica o está tratando de impedir que sea construida? ¡Solo presta atención al juicio y tendrá sentido! ¡Eso trato! ¿Se reunió o no con el señor Roborran el 24 de octubre? No, pues, no tengo idea. Con cuidado, con cuidado. Su señoría, me gustaría que se eliminara del registro la parte en la que perdí los estribos. ¡Ah! Tengo que ir... a lavarme las manos. Está bien, solo lávate las manos después. Oye, Sumo, tengo la dama aerodeslizadora. ¡Oh, genial! ¿Cómo lo sacaste sin dañar la caja? No preocupes, tu cabecita calva, Sumo. Tengo mis trucos. Sí, todo salió perfectamente. Ahora volvemos a esta nena antes de que Jeff note que nos fuimos. ¡Muy bien, aquí va! ¡Uvas agrias! Bueno, espero que hayan aprendido una valiosa lección de Roborrana. Su fábrica ilegal puede haber generado tanto inaccesio como pudiera querer, pero a costa de algo más importante, sus amigos. Ahora mírese. Sus amigos lo han dejado completamente solo. ¡Espera un momento! ¿Dónde están mis amigos? Bien, no está tan mal. Solo colócale en la cabeza otra vez. ¡Sumo! ¡Claris! ¿A dónde se fueron, chicos? ¡Oh, ahí están! He estado pensando y creo que tienen razón. Deberíamos jugar con mi Kingsport. No, no. Está bien. De veras, estamos bien. ¡Tonterías! Ahora iré por él y podremos, como dijiste, Clarence, sacarlo a dar una vuelta. ¡Ya regreso! ¡Jeff, espera! ¡Jeff! Tengo hambre. ¡Zumo! ¡Ahora no! No, Jeff. Tengo mucha hambre. Me desmayaría si no como. Oh, está bien. Bueno, supongo que podría ver qué tenemos en la cocina. Sí, da deprisa. Me siento mareado. Bien. Tienes más tiempo. Ahora arregla ese juguete. No hay problema. Muy bien. Con mucho cuidado. ¡Oh, no! ¡Eso no funcionó en absoluto! Bien, bien. Puedo arreglarlo. Puedo arreglarlo. Un poco de esto. ¡No! ¡Lápices! Montas el botón. ¡Jabón! Echemos un vistazo. ¡Miii! ¡Miii! ¡Haili! ¡M volcano! Todo eso es mucho más.